Vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Nos vamos a Concepción del Uruguay. Sí, una familia que ha sido muy afectada por el temporal, por la tormenta esta semana. Y allí está Sabina, justamente, para contarnos más detalles. Adelante, Sabina. Adelante, Sabi. Hola, chicos. Buen viernes para ustedes. Así es, hemos regresado a Concepción del Uruguay con otro clima. Recordarán, el martes estuvimos aquí después de esa madrugada nefasta de un temporal espantoso que azotó a gran parte de la provincia de Entre Ríos. Concepción del Uruguay fue una de las zonas más afectadas. Y esta parte de la ciudad, sí, estamos sobre la ruta vieja, la ruta 14 vieja, en inmediaciones al barrio La Tablada, podría decirse también cerca del hospital, justo José de Urquiza, más o menos como para que ubiquen ahí en el mapa donde nos encontramos. Precisamente volvimos a la casa de la familia más afectada por el temporal. Estuvimos hablando con ellos en medio de la lluvia, aquel martes, acá con Marianela. Su marido en ese momento estaba internado o acababa de haber sido de alta. Jonathan, bueno, acá están los dos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahora un poco mejor, más tranquilo, más apaciguado vendría a ser, no sé cómo explicarte, pero estamos un poco más tranquilos, esperando nomás ver la ayuda del Estado, a ver si no van de desarrollo social, a ver si no vienen con la ayuda. Porque vino Laurito, Marianela de Desarrollo Social y... ¿Vinieron hasta acá? Vinieron hasta casa y Frigerio bajó hasta mi casa. ¿Sí? Ajá, y estuvieron mirando justamente el desastre que me hizo y que no me quedó nada, que no pude salvar ni siquiera los platos, porque esa es la triste realidad. Y bueno, le dijo que necesitábamos urgente la solución para la casa. Y bueno, y me dijo Marianela, Marianela no sé el apellido, Maclay, le dijo a Marianela Maclay, de Desarrollo Social, que necesitaba ya urgente, que esto era un problema gravísimo, y que no podíamos estar en la calle, porque literalmente estamos en la calle, no tengo dónde estar con mis nenes, me estoy pasando de las casas de mi hermano, de una casa a la otra, porque todos tenemos hijos, todos tenemos nuestra familia. Entonces estoy así. ¿Tu casa sigue sin techo? Mi casa sigue sin techo. No, hasta ahora Marianela me dijo que esperara tres días y bueno, estoy esperándola, a ver si me trae el techo o... Lo único que le pedí a ella, el techo. Frigerio le dijo a Laurito, al mismo Laurito, le dijo que necesitábamos la solución ya, que tenía que traernos los materiales, el techo y una cooperativa para que me levante las paredes de mi casa. Y él estaba re enojado porque eso necesitaba solución ya. Urgente. Gracias a ustedes se enteró porque por lo que yo salí que Marianela me había traído una bolsa de comestible y nylon en ese momento. Entonces él bajó a mi casa a ver el estado. Los vecinos también colaboraron, ¿no? Sí, estoy muy agradecida también a la gente de acá de Concepción, porque yo, gracias a ellos, mis hijos tienen hoy que ponerse, tendría que ser, porque le donaron ropa, zapatillas, tuallones, ropa interior, todo. Todo. Sí, por suerte, gracias a Dios, en ese sentido, ellos también. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, medio dolorido, pero bastante bien. ¿Qué fue? ¿Vos qué hiciste? ¿En medio del temporal empezaste a volar el techo? ¿Vos qué hiciste? Buscó levantar el techo en una punta y yo lo quise aguantar de un lado, ¿viste? Para bajarlo por abajo, pero no pude. ¿Para evitar que se vuele? Que se vuele. Cuando vi que se buscó volar, me prendí y se voló para arriba y cuando vi que iba más alto que la pareja, me suelto. O sea, que vos caíste más o menos que dos metros de altura, una cosa. Cuatro metros y medio, cinco metros, fácil, más o menos. Porque estaba más alto de la casa, caí yo para abajo. Cuando vi que el techo no bajaba, que lo pasó por arriba, lo que hablé de la atención, me largue. Bueno, ¿y qué le pasó a tu cuerpo? ¿Cómo está? Tenía una fractura en la pierna, pero no me quise quedar internado. O sea, yo tenía que quedarme internado en la salvación para quemar unos estudios, pero no, no me quise quedar. ¿Por qué no te quisiste quedar internado? Porque yo estaba en el hospital haciéndome revisar y la gente que pasaba me estaba llevando a la chapa, del otro lado de la calle. ¿Vos estabas siendo revisado y te enterabas que te estaban robando lo poco que te quedó? Lo que había quedado. ¿Y por eso decidiste salir del hospital y venir? No, me quise quedar, le dije al médico y me dice, problema tuyo si vos te vas. Y bueno, yo me quiero ir, le digo. Me puse una lletable más y me vine. ¿Y ahora? Y ahora me duele todo el cuerpo. Pero hoy voy a ir al hospital a ver que me dicen que me pongo una lletable en que sea para que se me cambie el dolor así y puedo volver a trabajar. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo y qué ha pasado con estos días que no has trabajado? Yo trabajé el lunes, domingo para el lunes, yo caso pollo unicidurístico. Y trabajé domingo para el lunes y cuando hoy el lunes salimos, venimos temprano. Justo ese día llegamos temprano, llegué a las 12 de la noche. Y al otro día cuando me levanto, vi que ya había llovido. Y se venía feo el tiempo de aquel lado, de aquella zona. Y cuando quise acordar, empezó a vibrar el techo. Y lo voló. ¿A la casa la habías levantado vos? Sí, lo levanté yo. O sea, yo hice un poco de ladrillo, un poco de ladrillo lo compré. Con el patrón que trabajo se lo compré porque él hacía ladrillo. Y la hice yo a la casa. Y yo no soy albañín. La hice como me salió cuadra. Y toda pala, nada de máquina, nada. La hice yo solo nomás, con un compañero que me ayudó a terminarla y ella, mi mujer. Trabajo de familia. Trabajo de familia. Trabajo de familia porque como yo le he contado a Frigerio, él hacía la mezcla pala, llevábamos agua de acá de la casa de mi papá, o cuando llovía, sacábamos de la cantarilla agua para hacer la mezcla. Y mi nene alcanzaba los ladrillos. Uno alcanzaba el más grande de 12. Me ayudaba a llevar los ladrillos para adentro. Los otros los mojaban. Y así yo le iba alcanzando a él. Y así traía los bailes de material para que él trabaje. Y fue trabajo de familia. De nosotros ahí fue el trabajo. Por eso es tanto que nos duele como hasta ahora me pone mal. Porque fue un trabajo esforzoso. Como él dice, él trabajando. Yo con la asignación que a veces dicen, ah, las madres no piensan en sus hijos. Yo vivía en una casilla. Y bueno, le digo a él, vamos a ponernos las pilas. Le digo, vamos a tirar los dos juntos y vamos a hacerle la casa a los niños. Y bueno, mi nena justo no había quedado en ese sector, así como quedó la casa. Mi nena cayó internada. No la podíamos terminar, no las podíamos terminar. Él trabajando con el patrón le dice, no me fía los ladrillos. Y le dice, sí, no hay problema, le dice el patrón. Bueno, le fió los ladrillos. Y en 15, mientras yo estaba internada, él con el compañero, en 15 días la terminaron. Esos 15 días que yo estuve en el hospital, esos 15 días... Volviste al hospital y tenías tu casita. Teníamos la casa. Bueno. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente y a disposición. A vos por venir, porque gracias a vos, vinieron de Desarrollo Social. Vino Laurito, Bajo Frigerio, a mi casa. Que vos decís, ellos están allá en Paraná y vinieron acá a ver mi casa. Pero bueno, yo ahora lo único que estoy pidiendo es que me traigan la solución, porque hoy en día él está sin trabajo, porque no puede ir a trabajar así. Yo no tengo otro ingreso, porque yo hacía trabajo de peluquera también, de peluquería. Se me mojó todo. No puedo como trabajar. Y estamos cosimadas, con una mano atrás y otra adelante. Como todos dicen, yo estoy re feliz porque mis nenes no están lastimados. Pero a su vez estoy recontra mal, porque no tengo como decir, bueno, voy a salir a trabajar y voy a comprar, ni que sea, con lo que yo haga, una bolsa de material. No tenemos. Entonces estoy esperando la ayuda de ella. Por eso le dije a Marianela, yo necesito tenerle el techo a ellos, porque ellos no pueden estar de un lado para otro. Ellos acá están acostumbrados a una jugada a la pelota, que los botines se le habían volado y lloraba porque no podía ir, no podía ir a entrenar. Gracias al entrenador, todo que lo entienden y todo, él se viene a un campeonato, él va a poder ir al campeonato. Pero yo no quiero que ellos dejen su vida por esto que pasó. Pero ellos están mal, ellos lloran, ellos quieren volver a su casa. Muchísimas gracias por estar y contamos este pequeño lugar para salir adelante. Bueno, Marianela, Jonathan, la palabra de estos vecinos, como decíamos, la familia más afectada por el temporal que asotó Concepción del Uruguay el pasado martes. Y a mí lo que me queda es que, bueno, si hay alguien que necesita ayuda, son ellos, ¿no? Porque ellos habían levantado su casa con muchísimo esfuerzo y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Ojalá aparezca el Estado, ¿no? Están acá. Es el momento para que aparezca el Estado. Ojalá, ojalá Andy, sí. Que se dé la solución pronto, para que puedan volver a la normalidad en sus vidas. Durísima historia, la verdad que durísima. Gracias, Sabina. Y volver a trabajar, que es lo que quieran. Claro, no, ni hablar, ni hablar. Exactamente. Hasta un próximo contacto. Gracias. Hasta un próximo contacto, chicos. Gracias. Bien.